Erico Werther, uno de los estandartes para que Dorrego de alguna forma concilí de la victoria en el primer tiempo. ¿Cómo se vio esta vuelta a la cancha después de dos derrotas tan significativas como fueron Wally y Sedalo? Bien, la verdad que por suerte pudimos ganar, que es algo que queríamos hacer para revertir lo que estábamos pasando, que son dos derrotas al hilo, duele mucho y cuesta levantarse, por suerte hoy se dio que ganamos. No sé si de la mejor forma ni terminando con nuestro buen handball que terminamos jugando el año pasado, pero por suerte la victoria suma y creo que estamos yendo para arriba, estamos creciendo. Lo conocés a Tobias Wolff de la selección seguramente, te reís irónicamente, lo tuviste de hijo esta noche. No, Tobias es muy bueno, pero ahora viene de una lesión en el hombro, así que está medio flojo, pero bueno, por suerte con el tema de la selección y que entreno bastante con él, le pude sacar la ficha. ¿Qué tenés para decir de Enzo Ferrando, que ahora está acompañándote en el arco? Fue convocado a la selección juvenil y está sumando minutos en Dorrego. Sí, yo lo felicité recién personalmente, la verdad que viajar en un torneo en la selección es una experiencia muy buena, algo que suma mucho y nada, por suerte está sumando minutos con nosotros, que eso le va a servir a futuro y ojalá que le vaya muy bien en el torneo. Gracias, Fede. Gracias a ustedes.